¡Hola, Juanalís! ¿Qué tal? Hoy os voy a contar un cuento muy, muy especial. Se llama la Cenicienta. ¡Empezamos! Hubo una vez, hace mucho, mucho, mucho tiempo, una joven que era bellísima, bellísima, tan bella, tan bella, tan bella, que no había palabras suficientes en el mundo para describir lo bella que era. Se llamaba Cenicienta. Cenicienta era muy pobre, no tenía padres, y vivía con su madrastra, una mujer viuda, muy cascarrabias por cierto, que siempre estaba enfadada y dándole órdenes y gritos a todo el mundo. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú a fregar, tú a limpiar. ¡Ay, por Dios, qué mujer! Con la madrastra también vivían sus dos hijas, que eran muy, muy feas y muy insoportables. Cenicienta era la que hacía todos los trabajos, los más duros de la casa, como por ejemplo, limpiar la chimenea cada día, por lo que sus vestidos, pues a ver, siempre estaban sucios o estaban manchados de ceniza. Y por eso, las personas del lugar la llamaban Cenicienta. Claro, estaba llena de ceniza siempre, pues imagínate. Cenicienta apenas tenía amigos, solo a dos ratos muy simpáticos que vivían en un agujero de la casa. Y un buen día sucedió algo inesperado. El rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a un gran baile que se celebraba en el Palacio Real. El motivo del baile era encontrar a una esposa para el hijo del rey. Alguien que le gustara de verdad. Alguien que hiciera a su hijo muy, muy feliz. Su hijo era evidentemente el príncipe, para casarse con ella y convertirla en una gran princesa guapa y bonita. Y la noticia llegó a los amigos de Cenicienta. Y se puso súper contenta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, creo que es mi oportunidad! ¡Creo que es mi oportunidad! ¡Me voy a poner guapa! ¡Quiero ir al baile! ¡Ay, qué contenta estoy! Y por unos instantes, soñó que sería ella la futura mujer del príncipe. ¡La princesa! Pero, por desgracia, las cosas no serían tan fáciles para nuestra amiga Cenicienta. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues, a ver, la madrastra de Cenicienta le dijo en un tono malvado y cruel... Tú, Cenicienta, no irás al baile del príncipe, porque te quedarás aquí en casa fregando el suelo, limpiando el carbón, limpiando la ceniza de la chimenea y preparando la cena para cuando nosotras volvamos. ¿Por qué? Porque tú eres Cenicienta, la que limpia todas las cenizas. ¡Ah! Así que Cenicienta, esa noche, lloró en su habitación. Estaba muy, muy triste, muy triste, porque ella quería ir al baile y conocer al príncipe. Y al cabo de unos días, llegó la esperada fecha, el día del baile en palacio. Cenicienta veía como sus hermanastras se arreglaban y se intentaban poner guapas y bonitas, pero era imposible porque eran muy feas, muy, muy, muy feas, de tan malas que eran. Pero sus vestidos, pues, realmente eran súper bonitos. Cenicienta las miraba y no podía dejar de ver esos bonitos tan preciosos, esos vestidos tan, tan, tan llenos de luz y tan llenos de magia. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía dejar de llorar. Y al llegar la noche, su madrastra y las hermanastras partieron hacia el palacio real. Y Cenicienta, sola en casa, una vez más, se puso a llorar de tristeza. Yo quería ir a ese baile. Yo quería llevar un vestido bonito y quería ver al príncipe bailar y ser como todo el mundo. ¿Qué puedo hacer? Y entre llanto y llanto dijo en voz alta, ¿Por qué seré tan desgraciada? Por favor, si hay algún ser mágico que pueda ayudarte, decía Cenicienta con desesperación, que me ayude, si hay alguien, si hay alguien que me escucha y que sea mágico, por favor, que me ayude, que me ayude. Y de pronto, ¡zas! Sucedió algo increíble. Se le apareció una, una hada madrina muy buena y muy poderosa. Como suave, tierna y muy agradable, le dijo a Cenicienta, no llores más, yo te ayudaré. Así que tranquila, que soy el hada que ayuda a todo el mundo, a todo el mundo que me necesita. Solamente tienes que pedirlo muy, muy fuerte. ¿De verdad? Dijo Cenicienta un poco, no sabía como, 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 no sabía si era verdad, no sabía si esto era real o no, pero ¿cómo vas a ayudarme? No tengo ningún vestido bonito para el baile y mis zapatos, pues, están todos, 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 todos rotos. Así que el hada madrina sacó su varita mágica y con ella tocó suavemente a Cenicienta. ¡Plii! Y al momento, ¡qué milagro! Un maravilloso vestido apareció en el cuerpo de Cenicienta. Y así como también unos preciosos zapatos. ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más bonita de vestido! Creo que es el vestido más bonito que he visto en mi vida. Y mira, mira estos zapatos. Son tan bonitos, no me lo puedo creer. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Ahora ya puedes ir al baile del palacio, Cenicienta. Pero ten en cuenta algo muy importante. La norma número uno. Lo que tienes que cumplir. Tu vestido a las doce de la noche volverá a ser los harapos que ahora llevas. Y algo más que debes saber, ¿eh? Delante de la casa te espera un carruaje que te llevará al gran baile en palacio. Pero recuerda, a las doce de la noche se transformará en una calabaza. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale, vale! Yo soy tan feliz que, vale, venga, sí, sí, venga, me voy al baile. Vale, sí, me he enterado. Cenicienta, ¿te has enterado? Sí, me he enterado. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Y cuando Cenicienta llegó al palacio causó muchísima impresión a todos los asistentes. Nadie nunca había visto tanta belleza. Cenicienta estaba preciosa. ¡Guau, guau! Pero ¿quién es esa señora que ha entrado por la puerta? ¡Guau, qué bonita es! Y mirad qué vestido. Y mirad qué zapatos más bonitos. El príncipe no tardó en darse cuenta de la presencia de esa joven tan bonita. Se dirigió hacia ella y le preguntó si quería bailar. ¿Quieres bailar? Y Cenicienta dijo, sí, claro que sí. Y estuvieron bailando durante horas y horas y horas y horas y horas. Las hermanastras de Cenicienta no la reconocieron debido a que ella siempre iba, ya sabes, muy sucia y llena de ceniza. Incluso se preguntaban, ¿quién sería esa chica tan preciosa? No la conocemos. Pero de repente... ¡Ah! Dijo Cenicienta. Son casi las doce de la noche. Mi vestido está a punto de convertirse en ropa sucia y el carruaje se transformará en una calabaza. ¡Oh, Dios mío! Tengo que irme, le dijo al príncipe que estaba entre sus brazos bailando. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo explicártelo. ¡Adiós! 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 Y salió a toda prisa del salón del baile. Bajo una escalinata hacia donde estaba la salida del palacio. Y iba tan corriendo, tan, tan corriendo. Corría tanto, huía tanto que un zapato se quedó en las escaleras del palacio. Y el príncipe lo encontró y lo recogió. A partir de ese momento, el príncipe ya sabía quién iba a ser la futura princesa. La joven que había perdido el zapato. Pero caramba, exclamó el príncipe, pero si no sé ni cómo se llama y mucho menos sé dónde vive. No tengo ni idea. Así que para encontrar a la joven, el príncipe ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. El zapato envió a todos sus sirvientes a recoger y a recorrer todo su reino y a ir puerta por puerta probándole los zapatos, ese zapato en concreto, a las chicas de cada una de las casas del reino. Todas las jóvenes, chicas, mujeres, todas, se probaron el zapato. Pero no había ni una a la que el zapato le quedara perfectamente. Ni una. Y al cabo de unas semanas, los sirvientes de palacio llegaron a la casa de la cenicienta. La madrastra llamó a sus feas hijas para que se probasen el zapato. Pero, evidentemente, no pudieron calzar el zapato. ¡Que sé, que sé! ¡Que a mí me queda bien! ¡Pruébamelo de nuevo! ¡Pruébamelo de nuevo! ¡Que no! ¡Que a ti no te queda bien! ¡Que me queda bien a mí! ¡Venga! ¡Entra! ¡Ay! ¡No! ¡Si no me hace daño! ¡Si no me hace daño! Así que uno de los sirvientes del príncipe vio a cenicienta en un rincón de la casa y exclamó ¡Eh! ¡Tú también tienes que probarte el zapato! ¡Ah! La madrastra y sus hijas dijeron ¡Por favor! ¡Cómo quiere que una cenicienta sea la chica que busca al príncipe! ¡Ella es pobre! ¡Siempre está sucia! ¡Y no fue a la fiesta de palacio! ¿No ves qué es? ¡Es una sirvienta cualquiera! Pero cuando cenicienta se puso el zapato y le encajó a la perfección Todos los presentes se quedaron de piedra ¡Oh! ¡Ella es! ¡Sí, sí, sí! ¡Es ella! ¡Es la futura princesa! ¡Pieee! ¡E inmediatamente la llevaron a palacio y a los pocos días se casó con el príncipe por lo que fue una gran princesa! Y nunca más volvió con su madrastra Vivió feliz en el palacio hasta el último de sus días Así que colorín colorado este cuento se ha acabado Moraleja En cualquier momento de la vida Puede dar un vuelco Y convertirte en lo que algún día Ha soñado Si te gusta este cuento Por favor, dadme un enorme Like, 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 like Y déjame en tus comentarios ¿Qué te gustaría hacer El día de mañana? ¡Seguro que se cumple! ¡Un besito! ¡Juanolis! ¡Os quiero! ¡Seguro que se cumple!